Buenas, buenas. 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 Buenas, ¿cómo estás? All good. How are you? I'm waiting for the entire group. Wow, okay. That sounds fantastic. How's everything going so far? Can you inform them, your colleagues, to be here on time? Sure thing. Let me go ahead and send a message to them. Okay. They are joining right now, teacher. Buenas tardes, teacher. I'm watching it. Ladies and gentlemen, help me out with the cameras. Thank you very much. Oh, you are going to be the teacher today. Okay. No, 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 no. I'm just the host right now. Ah, okay. Okay. Ja, 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 ja. Bueno, señores, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Vamos a... Buenas tardes. I'm going to take the attendance list. Eh, voy a pasar... Damn. Good pronunciation. Okay. Good afternoon. Alexa. Presente, profesor. Andrea. She's on her way, creo. Oh, okay. Claudia. I can say. Claudia, Claudia. Aquí, profe. Ah, bye. Eh, Abby. Presente. Edwin. 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 Edwin, Vladimir. Nada. Erick. Erick. Nada. Ahí está, profe, pero como que está congelado a la imagen. Erick Antonio. Sí, sí. Ahí está. Bye. Evelyn. Evelyn. Evelyn Carolina. Sí, sí. Hola, presente. Evelyn. Evelyn. Evelyn Carolina, presente. No, creo que tuvo un delay, Erick. Ahí hasta ahorita sonó. Ah, vaya. Evelyn no está, entonces. Félix. Muy buenas tardes, profesor. Las disculpas del caso. Hemos tenido que movernos de sucursal. Así que estaba conectando mi computadora al internet. Muchísimo gusto de verlo. Yo pensé que estaban sintonizando una radio. Muy buenas tardes. Yo ya casi le pedía la canción favorita. Herbert. Buenas tardes, profe. Jaime. 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 ¿Verdad que por ahí está Jaime? Sí, yo por ahí lo vi, profe, ya le he conectado. Sí, yo también. Kenia. Kenia Stephanie. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hay dos que nunca vienen. Eh... Ah, no, tres son. Patricia, Anette. Patricia, Anette. ¿Pri? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Pri? Sí. Aquí estamos, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando escucho PRI me suena... Buenas tardes. Cuando escucho PRI me suena un partido político en México. El PRI. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Corrupción. Hey. Corrupción. ¿Ah? Sofía Margarita. Sofía Margarita. Yo soy aquí, profe. Hola, presente, profe. Vaya. Sonia. Sonia Elizabeth. Teresa. Presente. Verónica. Presente. Wally. Presente, profesor. Suleyma. Suleyma. Va. Vamos a repasar. Profe, este... Hola. No, no, este, no escuché cuando me mencionó, quizás no estaba conectado todavía. ¿Quién habló? Jaime. Sí, sí, sí. Yo lo vi que ya estaba conectado, pero quizás no me escuchó. Ándale, pues. Vaya, Andrea. Andrea. Aquí estoy, aquí estoy. Ah, va. Edwin. Evelyn. Presente, presente. Evelyn. Sí. Sonia. Sonia. Hola, Sonia. Habló. Está Sonia ahí, me confirman. No se mira, profe. No vea. Suleyma. Va. Bueno, señores, les comento que el tema de hoy es sumamente fácil, ¿verdad? Así que, Alexa, ¿por qué pone así el rostro? Porque me dio miedo. Nunca dicen la verdad los profesores cuando es así, es como cuando un doctor le dice, no te va a dar la inyección, lo mismo. No, pero yo no soy doctor, yo soy docente. Vaya, le voy a pedir a varios de ustedes que me vayan ayudando, es decir, que hoy ustedes la van a hacer de profesor. Eh, yo les voy a dar las indicaciones, no se preocupen, que tampoco es de que adivinen cómo se hace, tampoco, vea, no ese es el propósito. Eh, vamos a pedirle a Claudia si nos comparte su pantalla. Y, por favor, ah, antes que nada, perdón, tenemos que abrir un libro que se llama Buscar y Reemplazar. Se los envié el día de ayer. ¿Me van confirmando? Listo, profe. Claudia, ¿nos comparte su pantalla? Listo, profe. Excelente. Excelente. Ahorita, profesor, lo que abra. El documento. Give me a second. ¿Me da vuestra cámara? Sí. ¿Qué pasó, Claudia? ¿Quién llegó ahí? No puedo compartir, profe, dice que me tiene que habilitarla. Espérame, espérame, ahorita. Vale, pruebe de nuevo. No, dice que no se puede. ¿Cómo no tiene que poder? La ventana que has seleccionado no es válida, dice. Eh, pues, no sé qué está seleccionada. Quizás tu ventana, tu ventana de lo que tienes. Ahí está, ahí está. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Va, Claudia. Ajá. Eh, bórreme ahí donde dice sin valor. Ese fue un dato que no debía de estar ahí. Bórrelo. Ahí arriba también y hay otro más abajo. Ahí tiene que utilizar la tecla suprimir, no retroceso. Oye, suprimir de una sola vez para que le borre todo de una sola vez. Ok. Porque si lo hace con retroceso va borrando letra por letra. Va. Ok. Estamos en la hoja 1, ¿verdad? Ajá. Claudia, si yo le digo, necesito que me busque, oiga, que me busque una palabra que se encuentra ahí en, en ese, en esa hoja. ¿Qué haría usted? Eh. Allá. Eh, pues, la escribiría acá, maybe. No, 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 no. Eh, estamos en la ficha inicio, ¿verdad? El último comandito tiene una lupa. Ah, ok. Ajá. Buscar. Ajá. Eh, pero no veo el cuadro de diálogo. Es que no me está compartiendo todo el Excel, me está compartiendo, perdón, me está compartiendo solo el Excel y no toda la pantalla. Para ver los cuadros de diálogo necesito que me comparta toda la pantalla. Mmm, ok. Ahí está. Pues cuando presiono solamente me sale esto. Ajá. Entonces busquemos buscar. Ajá. Ahí está. Va. Tenemos el cuadro de diálogo de buscar y reemplazar. Ambas opciones se encuentran en, en el mismo cuadro de diálogo, ¿verdad? Vale. Ahora cierra el cuadro de diálogo. Eh, todos me van siguiendo a Claudia, por favor, en la, en la teacher ahora, ahorita. Vale. Sí, profesor. Claudia. Eh, fíjese que hay una combinación de teclas para llegar al mismo cuadro de diálogo. La combinación sería control más la letra B, B de bueno. Presión. Ahí está. Ahí está. Control B sirve para lo mismo. Vale. Ok. Claudia, necesito que me escriba la palabra compañía. Con tilde en la I, ¿verdad? Con tilde en la I, si no, no la va a encontrar. Ok. Vale. Ahora. Tengo una pregunta. Sí, digo. Eh, esa tecla control B, ¿es control B labial o V? B de bueno, dije hace un momentito. Es que fíjese que a mí me la, a mí me ponen negrita la letra. Ah, entonces usted está utilizando eh, eh, el Excel en inglés. Ah, ok. Ajá, sí. Creo yo que en inglés sería, sería control F, si no me equivoco. Creo. Vale. Gracias. Pruebe, pruebe y me confirma. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, control F. ¿Por qué es control F, Abby? Mmm, no sé. Porque viene de la palabra en inglés. Find. Find. Correcto. Así es, bye. Sigamos entonces, Claudia. Yes. Dele click a buscar siguiente. Creo que muestra un error, pero no, no me parece. Es que, fíjense que no les he enviado el, el, el archivo correcto. Se los tengo que volver a enviar. Eh, para compartir, Claudia. Ok. No es el archivo correcto. Ese es el archivo ya terminado. Les envié el del profesor, quizás. Espérenme, vamos a ver. Esto lo quiero chequear, permítame. Sí. 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 Sí, fíjense que no les he enviado el correcto. Vamos a, vamos a cerrar ese librito de Excel. Y le voy a enviar el correcto ahorita. Permítame, vamos a ver. Cierra ese librito, ciérralo. No, 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 no va a servir para nuestros propósitos. Ok. Ahorita se los envío el, el, el del estudiante. que queden por favor ahorita chiquen y lo abren no sé por qué les envié este es que hace tiempo que lo puse en una carpeta y no me había fijado vaya claudia ya estamos listos sí profe permítame permítame ay no am i sharing debilita la edición estamos en la hoja 1 verdad entonces ubíquese en la a 1 para empezar mire yo le veo que su barra de fórmula está más tiene más altura de lo normal eso lo puede cambiar ok demuestro como si por favor vaya ubíquese arriba de la letra b de la columna b un poquito más arriba de la b cuando vea doble flechita ahí en el límite arrastre arriba para ella tiene más espacio ok vaya me dijo a 1 presión de control b bueno ahí dijo compañía correcto con tilde en la i verdad de él le clica a buscar siguiente y dígame si le está encontrando la palabra a buscar siguiente de buscar siguiente buscar siguiente buscar siguiente va ok pero ahí podemos observar que es esa opción de buscar siguiente le está buscando por fila a dónde está por fila ahí donde dice buscar en el mismo cuadrito de diálogo dice buscar y usted le ha dado la orden que es el valor predeterminado de por fila ok qué tal si en vez de buscar compañía por ejemplo buscamos espérenme quiero ver buscamos la letra la letra a escriba una a y cambia a buscar por columna ok debe buscar siguiente buscar siguiente buscar siguiente buscar siguiente dele 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 lo tiene por columna si le está encontrando la letra a pero sin coincidir mayúscula y minúscula verdad pero el efecto es que nos está buscando ahora por columna es decir que va buscando de columna en columna no sé si vemos el efecto si va ok como van los demás quiero ver por fila quiero ver por fila sí profe ahí está miren está buscando por fila paramos de compartir le vamos a pedir a a avi que nos comparta su pantalla no sé disculpe diga puede puede haber alguna forma de que dé un error aunque aunque uno ponga el dato correcto si le pone coincidir mayúscula y minúscula sí y lo deja o sea usted tiene que escribir compañía todo en minúscula por ejemplo ok y le pone coincidir mayúscula minúscula si le va a dar error porque no se lo va a encontrar vaya a vi ya ya estamos ahí vea vaya vi yo necesito que usted me habilite de nuevo control control f verdad en su caso ubíquese en la a1 antes que nada vaya no esa es la columna a en la a1 solo dele clic a la a1 vaya así cabal vaya presiona control f y escriba compañía también pero en minúscula todo vaya ahora dele un clic a la opción opciones options que usted tiene ahí vaya fíjese fíjese no vaya a hacer nada ahorita qué tal si le damos un clic a find all es decir buscar todos no le encontró nada pero por qué será porque compañía lo tiene dele clic a ok vale dele entonces coincidir mayúsculas minúsculas ah no espéreme es que usted no me escribió compañía con tilde en la i ahí está el problema ok bien probemos ahora darle find all o buscar todos ahí está vaya ok ahora que vemos en la parte inferior si quieres tire hacia abajo ese cuadro de diálogo vaya ahora posiciones con su puntero bueno ya está ahí verdad ahora utilice flechita hacia abajo en su teclado en su teclado en su teclado vaya presionando flechita hacia abajo se va moviendo entre cada uno de los de las de lo que encontró verdad el excel entonces con flechitas abajo también se va moviendo la celda verdad que sí vaya qué tal no funciona a todos a todos nos va funcionando la tecla sí señor sí profe sí profe a mí no me funciona profe puede repetir el proceso profe vale nos va a ayudar wally vamos a ver vale ahorita profe vale aquí lo tengo mire le puse en la a1 y me aparece esta es que tiene que darle un clic a find all ajá si le doy find all me tira eso mire profe quiero ver qué fue lo que escribió ahí donde dice compañía en el cuadro de diálogo ahí le cambié la tilde que me que decía sí y me sigue dando el el error ajá me tira ese pero no sé si yo estoy haciendo algo que no que no debo si lo doy control me regresa ahí mismo dele opciones vale usted tiene workbook denle un clic ahí donde dice workbook ajá a workbook ok aquí ah ok no 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 y le doy find all la hoja la hoja no workbook porque workbook significa usted se lo va a ir a buscar en todo el libro vaya póngale por por fila y aquí le doy no 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 por fila y usted tiene habilitado match case quítele match case y le quito ahora dele find all ahí está hoy sí profe ahí está muchas gracias profe y se va moviendo con 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 flechita hacia abajo ahí lo está molestando mil así es que es que es que son los celos profe los celos profe de mis compañeros ahí está ya hoy sí profe hoy sí ok ok dejo de compartir sí por favor vaya ahora nos va a ayudar Andrea hola profe a qué qué pasó Andrea comparto pantalla sí por supuesto usted va a ser la profe cinco minutos vaya aquí está vaya ese es el libro que yo dije que ya no íbamos a utilizar cerremos ese libro abramos el que el que les acabo de enviar por whatsapp no me regalle profe usted es el único que me rega vaya pues vaya pues deje molestar a a su jefa no esté molestando vaya pues Priscila después de aquí guardiados todos al final del día vaya ahí está porque me expone profe después me va a regañar a mí ella no yo no regaño vaya qué quiere decir eso a saber vaya Andrea ubíquese en la 1 vaya ok espérame espérame presione control B usted sí lo tiene en español ¿verdad? no en inglés lo tengo yo lo veo ah sí es cierto lo tiene en inglés tiene toda la razón vaya ¿por qué entró a crear tabla? no ahí no yo le di control T ah pues no cierre ese cuadro de diálogo presione control F va habilite el botoncito de opciones vaya ahí donde dice find what escriba un cero un número cero va espérame todavía no voy a dar clic a nada espérame 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 dele clic a find next le encuentra el cero en la pregunta pues no claro que sí ah bueno sí donde hayan ceros exactamente vaya ahora cambie no vaya a cerrar el cuadro de diálogo cambie donde dice search cámbialo a by columns search 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 ¿a dónde? allá abajito no no encuentro search y le dice en ese cuadrito yes después de on the left hand side on the left hand side go all the way to the left very good thank you very much oh ok all right there thank you van a creer que eso eso de utilizar el pizarrón en en el en el zoom yo no todavía no sé cómo cómo utilizarlo no me no me he molestado en investigar es que estamos bien fregados el inglés no lo dominamos bien y el español se nos olvida ah pero y si yo les explico en español entonces cómo hacen no es que hacemos el contraste ahí mire si le está ahí ahí mi jefa le está pasando factura por pura misericordia profe por pura misericordia vamos a vaya dele dele click a find next ahora cómo se va moviendo ahora ahora va para abajo aquí ajá ok cerramos el cuadro de diálogo y le vamos a dar la oportunidad a alguien más vamos a ver qué sigue déjenme chequear a ver Wally nos va a ayudar mi compañera Sofía dice que quiere participar profe sí está bien ya le vamos a la oportunidad Wally compártanos su pantalla Wally vaya profe vaya Wally ahí estamos estamos en hoja 1 ¿verdad? sí señor póngame el cuadro de diálogo de búsqueda el cuadro de búsqueda vamos a ponerlo acá ahí está profe va me va a escribir en el cuadro de búsqueda find what me va a escribir letra en minúscula todo espere espere no se apresure no se apresure va que a veces me quieren adelantar como que ya quieren dar click a find next no todavía no cabal profe así igual que bárbaro y yo lo tengo que aguantar todo el día profe se imagina ok dale click a find next ahí me dio el mismo error mire profe espere 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 no se me adelanta dar click a ok ahí está que le quieren dar un click al botoncito sin que yo lo haya mencionado vaya pero mire Wally fíjese que yo veo ahí debajo de la columna fórmula la columna effects ahí dice letra sí o no ajá en la f sí sí profe y por qué será entonces que no lo encontró es porque la primera l tiene mayúscula quizás profe probemos no probemos vamos a cambiar esta por mayúscula no tampoco como es eso entonces su excel está malo ve que no sirve su excel yo creo que sí profe no le tiene que poner search by column no el admisión wally dale click a ok ahí está profe quizás buscar todos en lugar de solo buscar siguiente no qué es lo que está poniendo qué es lo que ha escrito wally la palabra letra ah letra bye yo le voy a decir cuál es el secreto pero ese profe cierre el cuadro de diálogo wally sí señor vaya ubíquese en la f2 en la f2 va ahí está usted ve que como resultado le dice la palabra letra g sin embargo lo que hay ahí es una fórmula sí señor ¿verdad? ah entonces no le puede encontrar la palabra letra porque lo que usted escribió no fue letra fue una fórmula me explico sí profe va entremos a buscar otra vez va ahora donde dice look in busca el cuadrito que dice look in look in va ahí abajo está en la última opción va ahí me va a elegir values there you go búsquelo ahora vamos a ver dele find next find all or find next cualquiera de los dos there you go ah ahora right there encuentran ¿verdad? ahora sí lo están encontrando porque estamos encontrando el resultado en este caso de la operación de una fórmula ¿me explico? correcto profe sí profe mire esos secretitos del excel que a veces decimos ¿por qué no me funciona si allí aparece letra? y no el problema es que simplemente no estamos utilizando la opción correcta vale cerremos cerremos ahí y paramos de compartir ahora le vamos a pedir a Félix ahí está profe Félix ¿se encuentra por ahí? así es profesor aquí haciendo el ejercicio junto con ustedes vaya Félix necesito que en el cuadro de búsqueda usted me encuentre la palabra compañía todo en minúscula todo en minúscula listo y lo dejamos en espérame lo dejamos en por fila lo dejamos en fórmula ok vale ahora me va a habilitar el chequecito de coincidir mayúsculas y minúsculas le damos buscar siguiente por qué será por qué será que no le encontró compañía será por el formato no quién me le ayuda Félix porque hemos puesto todo en minúscula porque está todo en minúscula si digo perdón es porque todavía en buscar en tenemos seleccionado que tenemos que buscar en valores no yo les había dicho que lo dejaran en fórmula ya les había dicho de que en buscar por fila y en buscar en fórmula ok vale estamos bien porque estamos entendidos ok ahora entonces Félix como le aparece un error obviamente porque habilitamos coincidir mayúscula y minúscula entonces obviamente no lo va a encontrar verdad ahora escriba la C de compañía en mayúscula debe buscar siguiente o buscar todos cualquiera de los dos y ahí si se lo encuentra verdad pregunta diga cuando cuando podemos utilizar entonces esta opción de coincidir mayúsculas y minúsculas cuando usted escribe una palabra y quiere que esa palabra coincida exactamente como usted la escribió para la búsqueda entonces habilite coincidir mayúsculas y minúsculas porque porque si no la tiene habilitada independientemente que usted la escribe en minúscula o mayúscula se la va a encontrar me explico puede hacer que en algún caso usted diga yo quiero solo cabalito como yo le escribí y hace énfasis en que más de alguna letra está en mayúscula entonces si usted quiere que le encuentre solo lo que usted escribe tal y como usted lo escribe habilitemos coincidir mayúscula y minúscula ¿de acuerdo? Comprendido Va a ver vamos a elegir alguien más paramos paramos de compartir vamos a ver si nos ayuda Carolina ah que usted está con teléfono ¿verdad? Wally que se me ha hecho la cámara la tiene apagada en el baño debe andar porque solo en el baño pasa ¿y qué va a hacer? ¿qué hace tanto? del 2 ¿y eso qué es? no, no sé yo de esos bichos no los conozco es que yo no vivo en El Salvador yo estoy desde Rusia no, mentira ok Verónica usted nos puede compartir desde su compu no, profesor y con el teléfono también pero si quiere usted yo le comparto es que lo que pasa es que por teléfono es un poco accidentado porque se ve el movimiento ahí y no nos ubicamos correctamente vaya vamos a pedir a Jaime entonces Jaime usted nos puede compartir ahí viene el que andaba haciendo el 2 profe Wally porque necesito que me ayude en algo porque estoy viendo pero no no lo he estado siguiendo ¿por qué Jaime? este porque le voy a compartir para buscar yo no 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 me parece el cuadrito Jaime pero eso me lo tenía que decir a la 1 y 5 no a la 1 y media es que estaba viendo ahí para no quedarme ahí pero estaba viendo ya más o menos solo que para hacer no Jaime usted tiene que seguirme porque si solo ve y no practica entonces no se le va a quedar aquí el 100% práctica nada de que yo se lo voy a ver vaya ok vaya este quiero ver si no aparece ahí no pero no abajito le tiene que dar Jaime en compartir pantalla en zoom donde hay una flechita que apunta hacia arriba y ya está en color verde ah ok el verano paseando ahí va para el baño también pero si acaba de comunicar que necesita evacuar evacuar que la zona o qué sería eso eso se presta a otras interpretaciones profe no aparece aún ahí como no ya está cargando ahorita está cargando correcto híjole se le tarda un poquito Jaime sí es ok Jaime creo que vamos a desistir porque mucho se le tarda oye pare de compartir por favor vamos a ver le vamos a pedir a Jaime paremos la compartición yo creo que ahorita va a cargar profe pues yo no veo nada todavía se me tarda mucho vale lo voy a parar yo de compartir porque porque está muy lenta mi computadora eso me doy cuenta vamos a ver Sofía si usted nos puede compartir vale no se me ponga nerviosa oye no 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 ahorita se la comparto aquí se vale equivocarse por eso estamos en el curso porque estamos aprendiendo si eso es bueno ya ya vengo voy a ir a agarrar agua por si inventan algo otra que va para el baño vaya pero se apura Andrea vaya Sofía compártanos pantalla por favorcito busque el botoncito verde que con flechita hacia arriba y eso ahorita pantalla o compartir verdad compartir toda la pantalla por favor pero se me sale eso por qué ahí como no estoy enfrente de su máquina no sabría decirle bueno vamos a decir también Sofía oye Alexa yo sé que tiene grandes ganas de ayudarnos no probé ya voy bye a mí también se me sale el que se le sale no sé o sea le doy a compartir y está como para compartir pero se sale no es que dentro de las opciones de compartir le aparecen pantallitas chiquitas ¿sí? sí no sé elija compartir toda la pantalla sí sí mire buscan vaya que le ayude algún colega para compartir toda la pantalla se sale toda la pantalla ¿dónde es eso? ¿alguien le puede ayudar ahí a Alexa? ¿alguien está cerca de Alexa? ajá ahí está Wally ayudando sí está aquí está Wally ah vale ¿qué? aquí no ¿ve? no funciona profe es zoom creo yo profe creo que creo que es algo de zoom profe tal vez alguien más que pueda compartir sí porque a mí igual me daba salir también ahí viene ahí está está compartiendo pero Andrea a mí sí me dejó sí a mí me dejó creo que tienen que actualizar su zoom no 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 es eso lo que pasa es que estamos eligiendo una opción que no es la correcta Wally me extraña no no es que Andrea desde el baño se agarra el internet profe no estoy pidiendo que Alexa nos comparta ayúdeme a Alexa por favor mire me está diciendo que me vaya para el baño para que vaya Wally por favor ya ayúdeme por favor ahí está ahí viene ya ah ya ve Alexa que sí se puede no sé qué era profe le prometo que yo sí quería pero que que le diga ahí su colega qué es lo que tenía que hacer no sí sí me estaba no lo mismo estaba haciendo profe pero no funcionaba pero ya hoy sí profe hoy sí vale qué hago Alexa borre esa compañía déjelo en blanco vale fíjese ahora eh habilite la opción que le dice coincidir con el contenido con el contenido de toda la celda ajá y quítele el chequecito a coincidir mayúscula y minúscula va espérese 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 sí no vamos a ver vamos a ver si tiene hoja por columna y allá abajo en buscar en donde dice valores cámbialo a fórmula ajá va espéreme todavía no dele buscar todos ajá le aparecieron tres celdas ¿verdad? tres celdas sí ¿cuáles son? buscar y reemplazar las tres dicen lo mismo la celda E2 la E10 y la E21 ajá y y si usted le da click a cada una de ellas ¿qué está pasando? me lleva a esa le lleva a esa celda ¿verdad? correcto estamos bien entonces pero ¿cuál fue el efecto de no haber escrito nada en buscar? que buscó todas las celdas que no tienen nada buscó todas las celdas que están vacías ¿ok? va espéreme vamos a ver el siguiente paso va a ser que fíjese este es un truquito bien interesante cierre ese cuadro de diálogo va usted se va a ubicar en la E2 dele un click a la E2 ya ahora presione la tecla control y dele un click a la E10 ajá ahora con su ruedita del mouse váyase un poquito para abajo y ¿qué está haciendo? no sé solo solo le di para abajo está cambiando el zoom del Excel vaya ok presione la tecla control y le da un click a la E21 vaya ahora no vaya a dar click a ninguna celda solo le voy a pedir que escriba la palabra o las palabras sin valor espacio ¿verdad? sin espacio valor escríbala y presiona enter ya ah no es que no era enter vaya mire borre eso que dice sin valor permita ¿qué pasó? es que alguien nos vino a visitar profe lo siento dígame borre sin valor en la E21 dé click en la E21 presione 21 ajá ajá suprime sí no 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 va ok vuelva a dar un click en la E2 luego con control usa la E10 y luego ya va ahora escriba de nuevo sin valor pero no va a presionar enter sino la combinación de teclas control enter me dijo sin valor escriba sin espacio valor presione control enter control enter uuuu espera lo anoto a ver que mire me hacen burla profe mire porque como me saldría las cosas usted lo hizo correctamente no profe aquí sufrió mucho bullying aquí estoy a la par de la cloud igual y mire para que hoy a usted le ponga cero control ¿qué fue profe? control enter a ver a ver pri compártanos la pantalla la vamos a indicar ok pero póngale el zoom menos zoom porque lo tiene como en 150 o más y vemos muy grande todo ahí presiona escape por favor pri como 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 ok dele un clic a la E2 a la E2 solo dele un clic a la E2 ahora presione control y dele un clic a la E10 control oh my god ay no aquí control control y dale clic un clic a la E10 permita ahí ahora mantenga siempre oprimida control y dele un clic a la E21 ok vaya ahora no importando donde usted supuestamente va a ir a escribir usted solo escriba lo que yo le diga oye ok suelto control espéreme no no el control suéltelo ya vaya vaya ahora escriba por ejemplo hola no vaya a presionar enter solo escriba hola ahora presione control con enter que chévere gracias vale ese es truquito bien interesante les cuento vale paramos de compartir le vamos a pedir a quiero ver Andrea Patricia Carolina no tiene camarita encendida Claudia igual va quien no me ha participado Herbert no me ha participado mire Herbert no ha participado hoy profe eric profe kenia pero kenia se va a hacer ser celular eric no nos puede compartir desde la compu con el teléfono estoy feliz te voy a compartir yo vaya eso sofia vaya sofia vaya sofia por favor reduzca el zoom ahí del excel porque se le ve muy grandote necesito ver toda la tabla tiene 120 póngale 100 el zoom por favor no es el zoom de la reunión es el zoom del excel allá en la esquina inferior derecha le dice 120 y hay una barrita cámbiala a a 100 ya le encerraron ahí donde está el zoom del excel allá abajito por favorcito más abajo por favor alguien me le encierra el zoom ahí cabal vaya vaya así está bien así déjelo den un clic en cualquier celda por favor vaya ahora eh necesito que me habilite el cuadro de diálogo de búsqueda con control B B de bueno vaya fíjense lo que va a hacer justo al lado derecho donde dice un botoncito formato dele un clic a ese listado y elija elegir formato de la celda vale fíjense lo que usted ve no vaya a dar clic a nada usted ve una crucita blanca con un una especie como de gotero verdad que sí me confirma ese gotero significa que lo que usted va a hacer en este momento es como cuando usted usa un gotero que hace con un gotero usted si usted utiliza un gotero así físico cuál es el propósito de utilizar un gotero dejar dejar pero estamos preguntando Sofía dejen que Sofía responda por favor ajá Sofía yo sé que usted quiere decirnos algo Sofía estoy esperando que me responda tiene el micrófono apagado déjalo encendido como dejar ir gotitas donde uno donde uno las necesita se podría decir y lo contrario que sería que usted pueda extraer gotas de que de un líquido verdad vale entonces ya 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 desapareció el gotero no sé qué hizo vuelvo a habilitarlo porfa ahorita profe si apaga la cámara Sofía mientras trabaja le funciona mejor el internet sí porque estoy dándole como ah quizás por el micrófono quizás ah por el micrófono fue que se le deshabilitó verdad pero este debería dejarlo encendido mientras yo le estoy explicando sí para la de control B pero tampoco me sale la vale dele un clic a cualquier celda por favor ahí está ya ahí está ok yo lo que necesito es que presión escape porque tenemos que volver a empezar presión escape no cierre el cuadro de diálogo por favor presión escape en su teclado presione escape es la tecla que está a la izquierda de la F1 de la F1 y dice ESC ya ya estuvo ok presione control B ok ahora ahí en formato vuelva a dar un clic en la segunda opción que le dice elegir formato de celda un momento no vaya a dar clic a nada no se me apresure vale ahora fíjese bien me le va a dar clic a la celda C2 C2 acá no esa es la C1 C2 clic nada más un clic nada más observe que es lo que ve ahora donde dice vista previa que es lo que ve usted ve que ese cuadrito se le convirtió a color verde verdad si 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 que quiere decir eso que lo que usted va a ir a buscar no es exactamente un texto que usted va a escribir en el cuadrito de búsqueda sino que usted va a ir a buscar el formato que usted acaba de elegir que es celda que tengan relleno color verde me explico vale dele clic a buscar siguiente no se puede encontrar lo que está buscando entonces tenía quizás y no me fijé yo tenía habilitado algo incorrecto tenemos que volver a empezar dele clic a aceptar me salgo de acá no no espéreme quiero ver ahí tiene el formato ya lo tiene establecido tiene por dentro de la hoja está bien buscar en por columnas está bien y tiene fórmulas ah ya vi que tiene un chequecito en coincidir con el contenido de todas las celdas quíteselo dele ahora buscar siguiente no se lo está encontrando me parece un poco extraño a ver a alguien si le ha funcionado a mí me sale igual profe Wally que dice será por la fórmula ahorita voy a probar ahí lo que hay es una fecha nada más vaya si quiere paramos de compartir Sofía ok vamos a ver si nos ayuda Wally voy profe voy aquí estamos selecciono un cuadrito ¿verdad? cualquier celda ahorita cualquier celda ahí está presiona control B bórreme ahí donde dice compañía ok ahora quiero ver dele click allá al botoncito al lado derecho que dice format no a la lista más a la derecha hay una flechita ajá ahí está en la segunda opción correcto vaya ahora dele click a la a2 a la a2 le di a la 3 profe pero bueno está bien está bien quiero ver lo tiene por hoja por columna mi fórmula solo déjeme chequear algo ok ya le digo ya le digo dele click a find all buscar todos ok find all ahí está ahí está se les encontró vaya dando click a cada una de las celdas que le encontró con flechita con flechita con flechita abajo aquí me la estamos viendo sí ahí voy profe ahí me la estamos viendo aquí ve ajá ajá también también tiene ese formato y la columna e también porque esto es muy bueno porque será que topo vamos a ver porque solo se le dio una porque me dice que hablaron varios al mismo tiempo porque no le dio dice coincidir en el contenido de toda la celda probemos 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 ahí déle find ahí ahí está ahora vayamos viendo te voy a dar hasta abajo ahí va ahí igual topo igual topo verdad va entonces no es eso el problema sabe cuál es y para todos verdad el problema es que nosotros estamos buscando el formato color verde relleno verde pero observe que el tipo de datos que hay en la columna a son números con formato de moneda y lo que tenemos en la columna c y en la columna e son fechas correcto son números entonces el excel está entendiendo que además del formato con relleno verde que busquemos datos también que tengan formato de moneda y no fecha me explico si o sea profe que si yo estuviera digamos que no esté aquí en la a2 sino que estuviera en la c2 al llegar abajo continúo aquí porque lleva otra fecha saca hagamos la prueba hagamos la prueba volvamos a a buscar con el goterito verdad ajá vamos a hacerlo acá aquí es el goterito y aquí le doy click en esta correcto dale find all find all y me dio un error profe eso es lo que me extraña que le está dando un error cuando cuando estamos marcando fechas pero me voy a volver a hacerlo desde cero profe bye bye aquí selecciono lo selecciono sabe que le voy a seleccionar no 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 vuelva al cuadro de diálogo bueno ahí dale un clic al listado y deténgase ahí observe la tercera opción que le va a mostrar dale un clic allí aquí clear find format ah tiene que borrar el último formato que andábamos buscando ahora sí dale choose format y selecciona un nuevo y selecciona la cero ahí está profe ajá ya le doy click a la cero ahora le doy find all ajá sí profe dale find all me parece muy extraño que sabe no sé me da la impresión que es el formato de fecha profe hola lo que veo en el cuadro de diálogo es que no tiene el chequecito en coincidir con el contenido de toda la celda probemos con coincidir vamos a ver vamos a ver acá y le doy match entire content correcto find all me dio el mismo error no entonces a mí se me dio también profe pero lo hice en otra celda también ¿en cuál celda? en cualquiera pero de la misma columna digamos en la celda c3 sí pero no le debería de dar ese error fíjense está un poco extraño por qué le da ese error no sé si todos tienen el mismo error profe a mí no me da todos bueno a mí no me da espéreme estoy viendo estoy viendo aquí en mi en mi compu espéreme ok voy a dejar de compartir profe bueno pero lo extraño es que si no funcionó para donde tenía formato donde tenía formato de moneda si no funcionó a ver espéreme déjenme probar a mí aquí en mi maquinita vamos a ver gracias 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 Sí, fíjense que a mí me está dando error también. ¿Qué será, profesora? ¿Que se movió algo? No me explico ahorita, fíjense, por qué está dando ese error, pero obviamente que tiene que tener una explicación. Está bien raro. Déjeme probar de otra manera. No, me da error también, fíjense. Bueno, miren, ya pasamos de las dos, ¿verdad? Y tratar de encontrarle a esto, pues, fuera del tiempo de clase, va a estar un poco difícil. Así que hoy me va a dejar tarea usted a mí. Tengo que investigar cuál es el error, pero no me puedo pasar de las dos de la hora de clase. Oye, así que mañana, ni modo, les aviso a ver qué sucedió. Oye. Vaya, profe. Cumple con la tarea, profe. Tiene tarea, profe, pendiente. Vaya. Ah, oye, están bien alegres, ¿verdad? Porque me va a quedar tarea a mí. Ajá, ya le vi a la gran sonrisita. Y va a ser evaluada, le falta decirme, ¿verdad? Bueno, señores, pasen buenas tardes. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Adiós. Adiós.